Este jueves se registraron lluvias en todo el territorio estatal sin que se hayan presentado emergencias. Durante las próximas horas se esperan lluvias fuertes durante la tarde y noche en la mayor parte del Estado. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, a través del Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, se mantiene atenta ante la presencia de lluvias, por lo que se continúa en estrecha coordinación con las Unidades de Protección Civil Municipales para brindar el apoyo que se requiera en caso de que se presenten algunas contingencias. Se recomienda a la población mantenerse informada sobre el pronóstico del tiempo, así como observar medidas preventivas en el hogar, evitando filtraciones de agua, también mantener despejadas las azoteas y alcantarillas para que no se acumule basura. La Secretaría de Seguridad trabaja de manera coordinada con autoridades municipales para preservar el bienestar de los guanajuatenses ante la presencia de estos fenómenos naturales. En Guanajuato Capital las lluvias han sido intensas, tanto en el día como por la noche y la madrugada. Por esta razón, le recomendamos que tome precauciones para evitar accidentes y enfermedades, sobre todo con los niños pequeños y los adultos mayores. Recuerde que lo principal para la familia es su bienestar y la salud de sus miembros, así que no escatime esfuerzos. Con imagen de Víctor Torres, informó Alejandro Flores.